Desde la Vicaría de Pastoral de la Arquidiócesis de Managua se exhorta a fieles católicos a sumarse a la jornada de vacunación contra el coronavirus que se está implementando en el país para personas mayores a 30 años. Bueno, yo creo que después de año y medio de pandemia, evidentemente todos tenemos que tener conciencia de la urgencia y de la necesidad de cuidar la vida, la salud, ¿verdad? Creo que por ese sentido de solidaridad y de caridad cristiana, creo que no solo debemos de pensar en el interés personal, sino comunitario. Y en ese sentido me parece que vacunarse, si bien es cierto en Nicaragua es una cuestión voluntaria, ahí es donde entra la responsabilidad personal. Uno no debe pensar en su interés, en que yo pienso que no hay que vacunarse, en que yo creo que el método es otro. Creo que el bien común, el bien de la colectividad social está por encima del bien particular. En ese sentido creo que en varios planos de la vida social se impone eso, el bien común está por encima del bien particular. Por eso yo creo que en Nicaragua la dinámica que ha sido la de la vacunación voluntaria me parece bien, pero yo creo que ahí es donde entra la responsabilidad de cada ciudadano. En las redes sociales, en los comentarios a través de los medios de comunicación, vemos que cada quien hace valer su propio criterio. Y eso está bien, hay que respetar el criterio de cada persona, pero ahí es donde la persona tiene que pensar en que hay bienes superiores al individuo, que es el de la comunidad. Así es que yo creo que es importante que los sacerdotes también animemos, así como estamos rezando, estamos en la jornada de oración por todos los efectos que tiene esta pandemia. Yo creo que también nos sumamos a las voces que nos invitan a ser responsables y a precaver de estas situaciones. En relación a los protocolos sanitarios en las iglesias, Carvalho indica que la ciudadanía tiene mucha responsabilidad en cumplir estas normativas dentro y fuera de los templos. Bueno, digamos es importante lo siguiente y lo decíamos para la festividad de Santo Domingo de Guzmán, la iglesia y los sacerdotes y la estructura pastoral es responsable de los espacios pastorales y litúrgicos que están bajo nuestra responsabilidad. Sobre eso la iglesia ha insistido que cumplamos el protocolo básico de bioseguridad, ¿verdad? De ahí que la gente, incluso por motivos religiosos, se muevan en otros espacios, eso ya es responsabilidad de cada quien. El más reciente reporte del Ministerio de Salud de Nicaragua detalla más de 700 nuevos contagios de coronavirus en la última semana. Marcos Medina, Noticias 12.